Surgen también problemas a nivel psicológico que desembocan en esas formas de anorexia o al contrario de bulimia, en las que como sabemos la patología se convierte a este punto en lo más preocupante. Pero con mucha frecuencia el adolescente también detesta a su mismo espíritu, su propia índole. En síntesis parece como si se odiara a sí mismo, dentro, fuera y a su alrededor. Cada día se descubren un montón de contradicciones y de sensaciones extrañas. Busca la compañía de los amigos. Le parece que solo entre ellos es feliz. Después, improvisadamente con la mínima molestia, con la más pequeña broma que no le gusta, se encierra, se aísla. Quiere estar solo y se siente rechazado, despreciado, abandonado por todos. Y piensa, la amistad no existe, nadie es sincero, cada uno piensa solo en sí mismo. Busca el amor haciendo esfuerzos notables para vencer la timidez y las molestias que lo bloquean en cada intento. Cuando le parece que lo ha encontrado, vive encuentros y momentos maravillosos. Después, cuando todo termina, la desesperación y la desconfianza no tienen límites. Se da también una difícil relación con los padres. Estos son su tabla de salvación, pero también la causa de sus rabias más violentas. Los considera el obstáculo número uno en su sed de libertad. Pero, si uno o ambos se ausentan por motivos de trabajo, porque están separados o tal vez divorciados, si sus relaciones con ellos son como retazos, esporádicas, solo casi por teléfono, lo siento, llego más tarde, nos vemos mañana. Entonces la soledad, la inseguridad, los miedos se vuelven enormes. Otras veces, a pesar de la presencia de los padres, estos asumen en relación con sus hijos un rol casi permisivo, hasta el punto de que dejan de ser válidos puntos de referencia. Hay algunos autores en el campo de la psicología que han profundizado mucho en este problema, hasta el punto de calificar a la generación de los adolescentes, de los jóvenes actuales, como una generación sin padres y sin madres. Decir esto no significa que se esté negando la existencia de la paternidad y la maternidad fisiológica, evidentemente. En cambio, quiere decir aquella falta de puntos de referencia, la falta de relación afectiva por la que el hijo, el adolescente, el joven, sin ella, no sabe quién es su padre o quién es su madre. La escuela con frecuencia es otra espina en la vida del adolescente. La encuentra teórica, lejos, mil kilómetros de sus problemas. Los profesores, los horarios, las tareas, los exámenes, un montón de compromisos, a veces de fracasos, de humillaciones, a veces de injusticias y de descaradas preferencias que les hacen verdaderamente pesada la existencia. No sólo. Los espacios profesionales que la escuela tendría que abrirles son cada vez más estrechos. De este modo, el futuro se les presenta incierto, en algunos casos incluso preocupante, en consideración con la escasez de trabajo y de compromiso. El diploma o la licenciatura a la que tanto aspiran y por los que hacen tantos sacrificios pueden transformarse en un salvoconducto para la desocupación. Frente a estas dificultades de la vida de cada día, muchos jóvenes tratan de sofocar su propia insatisfacción, ensordeciéndose hasta el exceso en alguna discoteca y después desafiando la muerte en carreras peligrosas, los sábados por la noche. Al despertarse el día siguiente, si existe, encuentra a algún joven todavía más cansado y con los problemas sin resolver aún más graves. El deseo que siente a veces de romper la monotonía de una vida sin alegrías y de hacer algo emocionante, completamente novedoso, ha hecho que muchos jóvenes se vayan por las calles y que arrojen piedras a los autos que corren. Es un juego absurdo y cruel que ha tenido consecuencias trágicas para personas inocentes y consecuencias también dolorosas para su existencia y para el futuro de estos jóvenes. El deseo de quitarse de encima el peso existencial y de acabar con la rutina de las jornadas podría convencerles para realizar la gran fuga, lejos del mismo ambiente, para ir a conquistar la libertad sin límites. Esta fuga hacia la libertad, al menos en ciertos momentos, todos la han soñado. Algunos miles de jóvenes cada año intentan realizarla. La gran fuga 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 Pero después de la inicial embriaguez de autonomía, Vuelven a aparecer inevitablemente las preocupaciones de siempre, porque, aún huyendo, nos llevamos siempre a nosotros mismos. Lejos de casa aún más, las dificultades de la vida se complican todavía más. Lo primero que se termina siempre es la plata. Entonces se entra en un engranaje muy peligroso que los convierte en una presa fácil de las bandas y de las organizaciones criminales. El gran sueño de liberación y de libertad se transforma rápidamente en una tremenda esclavitud. Así también otro viaje, el de la droga y el alcohol, en vez de liberar al joven de su sufrimiento, lo hace hundir en otra esclavitud y en una soledad todavía más negra. Esta experiencia no ayuda a vivir y no resuelve su dolorosa situación personal. Al contrario, le complica enormemente las cosas haciéndolo física y psicológicamente esclavo de las sustancias, marginando al adolescente, induciéndolo al robo, a la delincuencia y a la prostitución para conseguir dinero, exponiéndolo al riesgo de morir por sobredosis o por sida. Día de malestar, de apatía, de rabia por una vida que parece sin ninguna perspectiva de futuro. Sucede a todos, también a los más optimistas. Pero hay jóvenes probablemente más débiles y tal vez menos acostumbrados a las renuncias, a los fracasos y a la vida dura, a los cuales se les viene la idea de tirar la toalla. Algunos de ellos no se limitan a pensarlo. De las ideas pasan a los hechos y se quitan la vida. La idea de la muerte se toma rápidamente cuando todo nos causa dolor y no se entrevé un futuro sereno.